Un vídeo sobre el IVA. Naru, sin duda haces vídeos divertidos. Hay mucha confusión a la hora de entender el IVA, el impuesto que más molestia genera a todo el mundo. Es quizá uno de los impuestos menos queridos, pero es estadísticamente el más injusto a pesar de que otros impuestos como el de sucesiones hoza de mucha menor aceptación a pesar de ser un impuesto directo pensado para agravar a las grandes fortunas, grandes fortunas que se han encargado de contar mentiras sobre todos sus impuestos. Pero vamos a centrarnos en el IVA. Este vídeo contiene dos partes, una objetiva y otra más subjetiva. La parte objetiva es una definición legal y explicada de cómo funciona el impuesto más efectivo del país. La segunda parte es más breve, explicando por qué no es justo pero se sigue usando. Cabe decir que esto se ha grabado a finales de 2008, así que si alguien lo ve dentro de unos años los porcentajes y usos pueden cambiar, pero la tecnología en general se mantiene. También cabe decir que esto es solo para España, con lo que si eres de otro país los impuestos indirectos pueden ser parecidos, pero ten cuidado si lo aplicas en otra legislación. Así que vamos con este emocionante vídeo y con su primera parte. El IVA es el acrónimo para el impuesto de valor añadido. Es un impuesto implantado en 1985 por obligaciones de la actual Unión Europea. Es un impuesto indirecto porque en este caso es indiferente de otros factores. Es un impuesto al consumo ya que es siempre el consumidor final quien lo paga, aunque sean las empresas encargadas de recaudarlo para luego pagarlo al Estado. Es un peñazo saber la historia, pero nos ayuda a entender cómo funciona este impuesto. ¿Qué significa que es el consumidor final quien paga el impuesto? Se fija que es este el que acaba pagando todo el IVA que acaba teniendo. Cuando haces la compra en tu panadería o pides un juego online, estás pagando IVA aunque no te lo digan de forma expresa, solo que por ley los precios deben estar siempre con todos los impuestos aplicados. Antiguamente era normal que en los anuncios dijesen si el IVA está o no esté incluido, pero cada vez más se obliga a que todo precio se diga con todos los impuestos para no engañar a los consumidores. Ahora mismo solamente encontraremos precios sin IVA en productos y servicios destinados a profesionales porque ellos no pagan IVA más o menos. ¿Cómo funciona el IVA? Hay tres tipos de IVA y el que se usa lo dictamina el gobierno. No puedes poner el IVA de lo que te salga de las pelotas y debe estar siempre claro en la factura. Está el IVA general, el reducido y el superreducido. Antes existía el incrementado de hasta un 33% y no había superreducido. Antes existía el incrementado de hasta un 33% y no había superreducido. Con casi todos los cambios efectuados por el PSOE salvo el de 2012, anunciado por el PP y que es el que sigue hoy en día. Cuando compras un bien o servicio, todo negocio debe darte una factura. Si la pides, aunque sea un simple tornillo. Legalmente, si la compra es menos de 60 euros, se puede hacer una factura simplificada, como es el ticket de la compra que te sale a la caja expendedora. Pero la base es que siempre deben decirte tres cosas. Precio final, vas imponible e IVA. Pero dejémonos de teoría y vamos con un par de ejercicios prácticos. Me monto en un negocio de restaurante donde tengo una parcela adjunta donde se puede pagar por adquisar una familia de pangolines, el animal más bello y hermoso del mundo. Tengo una reserva de unos ricachones que quiero sacarle 2.000 euros limpios, pero tengo que cobrar impuestos porque soy una empresa. Si fuese autónomo, también incluiría IRPF, pero hagamos que esto es una empresa unipersonal. Por todo, les cobro 1.000 euros por una comida servida en unos tocones y otros 1.000 euros por media hora supervisada acariciando un pangolín. Este ejercicio es un ejemplo de que puede haber distintos servicios en una misma factura y por ende, varios IVAs distintos. Así que toca hacer matemáticas de primaria porque el IVA no es tan misterioso. Lo primero es que tenemos lo que se llama la base imponible, que es sobre la que se aplican los impuestos. No puedes aplicar impuestos sobre otros impuestos. Así que al hacer facturas, recordad que al cual todo desde la base imponible, el tipo super reducido del 4% se da al comprar cosas como pan, leche, huevos y diversos productos de primera necesidad. Y aquí no hay nada de eso. El reducido ahora mismo está al 10% y los servicios de estolería caen en esto, con lo que debo calcular un 10% sobre lo aplicable. Es decir, solamente el servicio de estolería, con lo que a los 1.000 euros del banquete se le suman 100 euros de IVA. Nos queda el abrazar a un pangolín que como no tiene ninguna excepción rara, se le debe aplicar un 21% de IVA a los 1.000 euros por el mini safari. Así tenemos una factura que dirá que la base imponible son 2.000 euros, 100 euros de IVA por la comida y 210 por amor platónico a nuestro amigo escamado. En total debo cobrar 2.310 euros para que Hacienda no me cierre la poca felicidad que me queda en la vida. Como esos ricos son el consumidor final, no pueden pedir que les envuelvan el dinero del IVA en su declaración trimestral, pero yo como empresa puedo hacerlo. Cabe decir que los 310 euros extra de impuestos no son míos, son del Estado y yo tengo que guardarlo para pagárselo. Vamos con el segundo ejercicio, y es lo que se llama la declaración del IVA a Hacienda. Cada cierto tiempo hay que representar todas las facturas a Hacienda, tanto las que hemos emitido cobrando el IVA, como lo que hemos pagado comprando cosas a los demás. Ahora viene un truco. Como es el consumidor el que tiene que pagar el IVA, como empresa debemos hacer cálculos para saber qué dinero le tenemos que dar al Estado. Para ello cogemos todo el IVA que recaudamos y miramos todo el IVA que hemos pagado. En este ejercicio vamos a hacer como que solo tenemos los 310 euros de los ricachones para simplificarlo todo. Luego hemos pagado 10 euros de IVA por unos servicios de veterinaria y otros 20 euros por una cena para hablar con promotores para que traigan a más ricos al local para mantener vivos a los pangolines. ¿Qué hacemos? Las empresas tienen capacidad de que se les devuelva el IVA de las cosas que son de su actividad. Podemos hacer que nos devuelvan el IVA del veterinario porque lo necesitamos para mantener vivos a los pangolines del negocio, pero los 20 euros de IVA en una cena no nos los devuelven porque no tienen nada que ver con el negocio. Así que de los 310 euros que íbamos a dar al Estado, como hemos pagado 10 euros justificadamente, se nos quedan en 300 euros que debemos pagar como empresa, ya que, como dije, ese dinero es del Estado y es el deber de las empresas hacerte de recaudadores de ese impuesto especial. Estos son dos ejemplos sencillos, pero una declaración de IVA es muchísimo más larga y más petarda, con decenas de entradas incluso en las empresas más pequeñas. Aquí viene mi disertación de la política aplicada al IVA. Aquí es donde me pongo mi gorro de pésimo comunista para hablar de cómo este impuesto es altamente injusto para los ciudadanos, pero se mantiene aún con todas las quejas. Este impuesto está considerado como un impuesto indirecto porque da igual que a mi restaurante Safari en una cooperativa venga una familia de clase baja que ha ahorrado durante un año para estar con pangolines una tarde como si los mismos ricos se van a comprar el quinto PC Gamer porque los niños quieren uno para cada día laboral. Se paga ya seas rico o pobre, sin importar la renta o los fines de compra, ya que graba toda transacción independientemente del contexto, lo cual hace este un impuesto bastante retrógrado y no es progresivo. Este, como todo impuesto indirecto, hace que sean las clases más bajas las que tengan más problemas de soportarlo. Pero sin embargo tiene una muy clara razón. Es un impuesto que se da en todo intercambio comercial y se consigue una recaudación de la parra. El Ministerio de Economía y Hacienda fija en más de 67.000 millones de euros la recaudación en 2017 y hay cálculos que dicen que el Estado recauda 160.000 euros o 100.016 en todos los impuestos. Es fácil ver que este impuesto, aun con sus líos, es muy efectivo y uno de los más importantes ya que graba al consumidor, algo básico en una sociedad de consumo a pesar de que sea un impuesto que casi siempre recae en los individuos y no en las empresas. Evidentemente, como comunista, no puedo defender un impuesto indirecto tan bruto e injustificado y preferiría que se solucionase con impuestos directos a rentas y transacciones financieras. Pero estamos en un país capitalista y se recauda tanto que no se puede quitar este impuesto así como así. Tendríamos que aplicar otros impuestos. Esto se podría mejorar con una especie de IVA al lujo que se ha considerado, pero con las aspiraciones a ser clase media mediante el consumo no sería mejor para las familias. Pero eso es otro tema. Esta es mi explicación, lo más sencilla que he podido dar del IVA. No tiene todas las respuestas. Si tenéis alguna duda al respecto, podéis comentarlo en los comentarios que intentaré ayudar dentro de lo que sé. Pero esto es un tema que se da en lo más sencillo, en la gestión administrativa, que es relativamente sencillo y es un FP que personalmente considero que desea bastante más para mantener muchos de los impuestos. Así que cualquier cosa, preguntadme en los comentarios, like y suscribiros si os ha gustado, compartidlo que este tipo de vídeos considero que son altamente útiles y muchísimas gracias.